¿Os considera esta comida como una reunión informal de trabajo? Lo que usted quiera, señor López. Eh, no, no, no me diga señor. Tenemos que ganar en confianza, eso queda muy serio fuera de la oficina. Confianza es que suena muy íntimo. La confianza es mutua y la complicidad son indispensables entre un jefe y su secretaria. Bueno, pero tampoco tenemos prisa, ¿no? ¿Te sientes incómoda conmigo? No, no, estoy bien. Pero ya conoce el dicho. ¿Cuál? Donde tengas la olla no... ¿Cómo? Es que soy de pueblo, a veces soy un poco bruta, ya sabes. Tú lo que eres es un diamante en bruto. Aún sin pulir. Pero por favor no me diga señor, ¿vale? Que yo soy Ignacio y para ti Nacho. ¿Nacho? Pues ya que estamos aquí podemos repasar la agenda de esta semana. No, no, no. Deja eso ahora. Yo prefiero que me cuentes algo de ti. Algo que no venga en el currículum. ¿Cómo? No sé. ¿Qué haces cuando sales de la oficina? No tengo tiempo para mí cuando salgo de la oficina. Ay, tan absorbida está. Como una buena secretaria. Siempre a disposición de su jefe. Siempre. Prueba de yo es que estoy aquí. ¿Qué? ¿Te gustaría estar con otro hombre? No podría, aunque quisiera. No me dejas tiempo para ver a otros hombres. Es que... te quiero toda para mí. No me gusta compartir. Pues podía subirme el sueldo. ¿Sabes que tu aumento solo depende de mi aprobación? No me lo merezco. ¿Te faltan horas extras? No está contento con mis informes. Sí, pero me gustaría evaluarte en otras áreas. No me lo merezco. 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 Oye, lo que está es un poco desangenado, ¿no? Es una casa copa. ¿En serio? ¡No! ¡Apártate de ella cabrón! ¡No ocupa Beatriz! ¡No! 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 Beatriz, por favor, ¿a qué viene esto? Shhh... Perro... Mi nombre es Camarada Valeria... Y mi compañera es la Camarada Simón. Entiendo... ¿Qué crees de mí? ¿Un recate? Esto no es un secuestro. Es un juicio revolucionario. ¿Un juicio? ¿Pero qué ha dicho si yo no he hecho nada? ¿Tienes miedo? ¿Dónde has dejado el macho alfa de antes? Beatriz, venga, por favor. ¡Que no me llamo Beatriz, coño! Beatriz murió hace tiempo. ¡Socorro! Beatriz murió hace tiempo. Nunca supo quién era su padre. Y su madre la dejó tirada en una aldea de mierda. Con su abuelo y con un tío que no dejaba de repetirle... Serás tan puta como tu madre. Eso tampoco viene en mi currículum. ¿Quieres más datos? No. De verdad entiendo que lo has pasado mal, pero ¿yo qué tengo que ver? ¿Y tú? Tú eres igual que todos los demás. ¿Y tú estás loca? ¿Y tú estás loca? En serio. Antes éramos unas brujas y ahora estamos todas locas. Los hombres, en cambio, siempre habéis sido unos inútiles. Pero tú, hoy... Vas a servir para algo. Te voy a hacer famoso. El macho es una hembra incompleta, un aborto andante, malogrado ya en su fase de gestación. Ser un macho es ser deficiente, estar emocionalmente limitado. La masculinidad es una deficiencia orgánica. Y el macho es un minusválido emocional. Pero no todas las mujeres se salvarán. Aquellas que pacten con el patriarcado a cambio de poder son, en verdad, nuestro peor enemigo. Y, por supuesto, muerte a las grupis. Y muerte al patriarcado. Valeria Solana es presente. ¿Cómo ha quedado? Valeria Solana se estaría orgullosa de nosotras. Perfecto. Ve al patíbulo. ¿A dónde? Al cuarto de baño. Yo voy a ir a ver al preso. Patíbulo en orden, Vanessa. ¡Que no me llames Vanessa! Cambio de guardia. Tienes sed. Te voy a quitar la mordaza. Pero no grites ni hagan nada, ¿eh? Te voy a quitar la mordaza. Pero no grites ni hagan nada, ¿eh? Ni un pitillo No, lo he dejado Hay que estar en forma para la lucha ¿Y un poco más de agua? ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era de Simón? Simón ¿Eres francesa? No Mi nombre verdadero es Irene ¿Y por qué llamaste Vanessa Beatriz? Así se hacía llamar en el supermercado ¿Trabajáis juntas? Sí Bueno Hasta que el jefe la echó ¿Por qué? Porque era un abusón Para que te renovara el contrato tenías que... Dejarte Ya sabes Ella ya no se dejó claro Al menos vio la luz y tomó conciencia de género Cuando vino a mí ya no era la misma Se hacía llamar Valeria Vale En homenaje a Valeria y Solanas No sé quién es La feminista que disparó a Warhol Una auténtica revolucionaria Vanessa es como ella Tiene un pasado que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás fraternizando con el enemigo? Porque ya que habláis de pasado ¿Por qué no le cuentas tu relación con el jefe? Que a ti bien que te renovaron Por favor te lo suplico Si hasta tenías un apodo La traguna Por favor No ¿Cómo llamaba su coche? No ¿Qué? ¿Cómo llamaba su coche? Despacho Ven a mi despacho, nena Vamos a firmar unos papeles Sigue chupando A este paso Vas a tener contrato indefinido Solo le hice una vez Joder Te tragaste la tinta ¿Eh? Vete a lavarte la puta cara Y carga la cámara que está apareciendo ¡Vamos! Estás chiflada Tú no entiendes una mierda, cretino ¿Mi asesinato no servirá para nada? Ya nadie cree en las revoluciones No hace falta un cúmulo de condiciones Para que estalle la revolución El foco insurgente puede crearlas La gente lo único que quiere Llegar a final de mes Pagar sus facturas Vivir día a día Aunque con eso tengas que follarte al jefe, ¿no? Yo no iba a obligarte a hacer nada que tú no quisieras No, sí Luego iba a hacerlo por gusto Si es que luego soy una ingrata Ahora Lo tomas o lo dejas, eso sí Porque hay una fila de mujeres fuera esperando Yo solo quería ayudarte En tu carrera Eres un cerdo Repugnante No Solo soy un eslapón Detrás de mí hay muchos más Si te mato, uno menos Beatriz, por favor, recapacita ¡Que no soy Beatriz! ¡Que soy Valeria! No sé si puedo apuntar con ella Te dije que practicas es Es que pesa mucho Pégate la culata al hombro Puente en el lateral Va a salpicar menos ¡Vamos! Tienes que dar tiempo a huir, ¿no? Está todo planeado perfectamente ¡Joder! No sé si soy capaz ¡Claro que eres capaz! ¡Apunta! ¿Por qué no grabo yo y tú lo haces? Porque son órdenes de la cúpula Pero si somos tú y yo ¿Cuestionas la misión, camarada? ¿Me ha quedado en la última voluntad? Si pides una magada, se la vas a hacer tú Por favor Dejadme marchar, por favor Por mierda No se lo contaré a nadie ¡Os lo juro! Os daré lo que queráis Lo que me pidáis Dinero, lo que sea Pero por favor no me metéis Por favor ¡Amor, dáxale! ¿Estás contenta? ¡Joder, Valencia! ¡Vamos! No has entendido nada Sé que es el enemigo, pero Este tío simboliza lo que combatimos Matándole a él, estás matando al sistema heteropatriarcal Estás matando al encargado del súper Estás matando a la educación que te dio a tu familia Estás matando al novio que te humillaba Estás matando al albañil que te piropeaba No me ha dado tiempo a grabarlo Y escribieron Muerta el patriarcado Con su sangre Jesús bendito Deben de estar un poco chifladas Le dan un trabajo Y mira cómo lo pagan ¿Asesina? Pues la secretaria fue la que lo engatusó Y la compínche la que le pegó el tiro Si es que no te puedes fiar de nadie Los hombres que son tontos Que es que pierden la chaveta por la primera lagarta que pillan Y tú, y tú por unas faldas Peor aún Política ¿Cómo? Sí, dijeron que era Una radical ¿Cómo? De esas que odian al hombre Tortillera La ciudad Cuando se arregulé, guapá ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda, mamá? Si, queres que verte el coño ¿Por qué no de tus amos haces de morir? Por su culpa yo me he vuelto loca Estoy que no vivo ni dejo vivir Hasta Satanás a tu lado es un ángel blanco Maldita escoria vil Yo le haré pagar a todos tus hermanos Es el daño que me asetió con los años de febrero